¡Hola gente linda! Bienvenidos a un nuevo episodio y arrancamos con tormentos. Hace tres días que no sale de su despacho. Quería a su mujer y a su hija, más que a nada en el mundo. Pero podemos volver a intentarlo mañana, ¿vale? Venga, descansa un poco. Recuerden que jugamos mucho con los tiempos, ¿no? Volvimos de vuelta casi al momento donde nos enteramos que el doctor que nos atiende perdió a su esposa y a su hija un accidente de tránsito. ¿Recuerdan? Estamos como incómodas, no podemos dormir. Madre, yo llego a ver eso en mi cama. Es una niña, ¿no? Sí, 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 voy a tener que ir. Me queda otra. ¿Y Aidan? No puedo. No puedo usar Aidan. Me está pidiendo que, obviamente, que la siga. Ah, los corredores con poca luz no me gustan, ¿eh? Ay, mamacha. Parece que no me va a hacer nada, no, no, no. Me indica esta oficina, creo que es. Ahí está, ahí está me diciendo que venga. La oficina del doctor, ¿no? Bueno. O sea, supuestamente hay que poner clave para entrar a esa puerta. Jody. ¿Qué estás haciendo aquí, estarce? Vuelve a la cama. Capaz que he usado los poderes de Jody, ¿no? A ver. Bueno. Esto era... Esto era así. Ahí. No llores más, papi. ¿Qué has dicho? Fue tan rápido. Mamá no pudo hacer nada. Pero no dolió. Basta, Jody. No dolió nada. ¿Me oyes para ahora mismo? Estamos aquí, Nathan. Estamos a tu lado. Helen. Y ahora... Te queremos, cariño. Siempre te queremos. Moradme otra vez. Jody. Llámalas otra vez. Haz que vuelvan. No puedo. Ya no están. Por favor. No me abandonéis. No me abandonéis. Las echo tanto de menos. Qué fuerte, ¿no? Poder comunicarse con... Con la gente muerta. Madre mía. Una locura. ¿Y a dónde vamos todo esto? ¡Uh! Saltamos directamente al otro episodio. Un episodio muy cortito. Sol negro. Continuamos la aventura. Y hacemos dos episodios en uno. Vamos a ver qué pasa y cómo continúa. Los condensadores activos de Kacirstán han sido destruidos y la brecha es ahora inaccesible. Somos la única nación con acceso al inframundo. Esta situación plantea nuevas perspectivas estratégicas y militares. Iniciaremos nuevos programas para investigar posibles recursos energéticos y desarrollar aplicaciones militares. Ya hemos averiguado el modo de vincular entidades a soldados humanos. Y eso es solo el principio. Esto es más importante que la carrera espacial o el desarrollo de armamento nuclear. Hemos descubierto un mundo nuevo. Y vamos a conquistarlo. Este es el comienzo de una nueva era para nuestra nación. Este viejo no me cae bien. Mirá, ahí está nuestro querido amigo. ¿Se recuerdan que nos traicionó, no? Bueno, igual le gusta un poquito. A mí no me cae bien, pero bueno. ¿Te han dado caña los del Pentágono? Indiferencio. Hice lo que querían que hiciera. Lo demás no es asunto mío. Nosotros no estamos libres de culpa. Manipulaos. Nos dijeron que hacíamos lo correcto. Pero lo que hicimos fue darle al Pentágono el control exclusivo del inframundo. ¿Qué harás ahora? Me voy muy lejos. Alejarme todo lo que pueda de aquí. Tratar de olvidar el desastre que ha sido mi vida hasta ahora. ¿Tú qué vas a hacer? La CIA me lo ha organizado todo. Un ascenso, cochazo, partidas de golf. Aún no les he dado una respuesta, pero lo pensaré. Mira, Jody, sé que lo nuestro ha sido complicado y que no siempre he hecho lo que debía. Pero podríamos intentarlo otra vez. Ya sabes, empezar una relación. Después de todo lo que hemos pasado, tal vez funcione. Tiene cara de falso este. No, flaco, tomátela. Me mentiste. No puedo confiar en ti. Claro. Lo siento, Ryan. Lo entiendo. Pero hagas lo que hagas. Siempre me tendrás a tu lado. Oh, estás aquí. Nathan te está buscando. Ven, te llevaré a su despacho. Nos vemos, Ryan. Oh, ¿sabes qué? Tengo en mi despacho un escocés que quita el hipo. ¿Te vienes después? No, no creo que... Venga. No me hagas beber solo. Sería un desperdicio. Mira, luego te busco y hablamos, ¿vale? Ven, Jody. Chao, flaco. Vamos. O sea, si hicimos el trabajo, tenemos libertad ahora, ¿no? No, Jody. Eh... Que arrepentida, ¿no? Espero no haberme equivocado. Claro. Haz lo que te dicte el corazón. Así sabrás que has acertado. En realidad, no sé si hice lo correcto. Porque si hay amor, se perdona todo. Pero la confianza es fundamental. Ahora vamos a seguir. Si no hay confianza... Y la verdad que el pibe este mintió. Y nos usó para algo muy grave. Bueno, hemos llegado. Te recogeré en cuanto estés. Vale. ¿Qué cargaste, loco? Vamos a ver. Diga lo que te diga, Nathan. Ten cuidado. Bueno, llegó el momento. Adelante. Vamos. ¿Qué oficina? Jody. Me alegra verte sana y salva. Cumplé mi parte del trato. Ahora es el turno de la CIA. En cuanto a la CIA... Para ellos ya no existes. Ahora eres Elizabeth North. Nueva identidad. Nueva vida. 500.000 dólares. Por los servicios prestados. Con eso podrás volver a empezar. Por supuesto que me los quedo. Gracias. Gracias. ¿Qué iba a salir a hacer limpieza a la tipa para poder vivir si nunca estuvo encerrada toda la vida? Antes de irte... Hay un último favor que quiero pedirte. Cuando... Perdí a mi mujer y a mi hija en aquel accidente. Hace 15 años. Yo también me quise morir. Lloraba mucho. Me golpeaba contra la pared tratando de comprender por qué, por qué. ¿Por qué ellas? Saber que nunca podría volver a abrazarlas. Era como una herida que nunca cerraría. Pero apareciste tú. Y comprendí que seguían todo el tiempo a mi lado. Aunque no las viera. El gobierno me dio todo lo que necesitaba para estudiar el inframundo. A ellos les interesaban las aplicaciones militares. Yo solo quería volver a ver a mi familia. Me ha costado años. Pero por fin he logrado hacer esto. Hola. Vida mía. No se ven muy contentas, ¿no? Helen. Laura. Os echo de menos. Vengo a verlas todos los días. Pronto estaremos juntos. Estoy trabajando en un condensador modificado. Con el que poder comunicarnos con las almas del inframundo. Hablar con los muertos. ¿Te lo imaginas? ¿Qué quieres de mí? Quiero que me ayudes a hablar con ellas. Quiero oír sus voces. Quiero contarles lo que hago. Hasta que termine mi investigación. Eres la única que puede hacerlo. ¿Por qué no? Dale. Vamos a hacerlo. Dame tus manos. Yo quiero saber también qué dicen esas mujeres. A ver. ¿Cómo era esto? ¿Qué? Ay, se me mata los ojos a dos vueltas. Helen. Mi amor. Te he echado mucho de menos. Déjanos ir, Nathan. Nos haces daño. Debes dejarnos ir. ¡Déjanos morir! No. Mientes. Helen no ha dicho eso. Has sido tú. Las retienes aquí. Están atrapadas entre los dos mundos. Eso no es verdad. ¡Mientes! Sé que quieren volver a estar conmigo. Sé que quieren estar conmigo. Ah, furia, furia. ¿Querías hablar con ellas? No. Pues ya las has oído. Adiós, Nathan. Espero que hayas la paz. No. 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 Es hora de irnos a casa, ¿no? Tenemos medio millón de dólares y una identidad nueva, hay que irse Igual, no sé, me da mala espina, que me dejen salir así nomás No hay nadie acá Epa, 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 epa Hola, Jody Me alegro de volver a verte Nos has puesto en una situación comprometida, ¿sabes? No podemos dejar que te vayas Tampoco podemos matarte No sabemos qué harías en el otro lado Solo nos queda una solución Vamos a inyectarte un ácido neural que te sumirá en un coma permanente Lo mismo que le hicimos a tu madre Un método simple, pero elegante De poner fin a nuestra colaboración Adiós, Jody Siempre te estaremos agradecidos por tu ayuda Qué hijo de la madre Si te pudiera agarrar con Aiden te voy a cortar la cabeza No te puedo creer Qué traidor el viejo Estoy atada No tengo posesión todavía, ¿eh? Sí o no, a ver si Aiden Jody No puedo, no puedo, no puedo No, este también es un traidor Qué hijo de la madre Me has abierto los ojos Estaba muy claro Pero yo no quería verlo Ayúdame, Nathan Cumpliré el sueño más antiguo de la humanidad Nadie tendrá que morir nunca más Ni separarse de sus seres queridos ¿De qué? ¿De qué estás hablando? El campo de contención Voy a desactivarlo El inframundo se extenderá por nuestra dimensión Vida y muerte Unidas en un solo mundo Al otro lado No solo hay alas Está la muerte He vencido a la muerte Todo va a salir muy bien Confía en mí Todo Va a salir bien Este está más loco que los locos A ver, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? Aiden, Aiden, Aiden Aiden No tienes fuerza, Aiden Parece No tienes fuerza, Aiden Estás muy débil, Aiden Busca otra cosa Los callos Rápido ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Allá ¿Dónde está tu equipo? ¿Vincy? Están de permiso Esos estarán en una playa exótica Seguro Cabrones Con suerte ¿Pero cómo le llama la atención a esta gente? Olvidaba que tengo que mandar un par de emails ¿Te importa que los envíe antes de abrir la botella? No hay problema Vale Ahí está, ahí está Lo bueno, se dan cuenta Soy yo ¿Tenéis entidades en este lugar? Por Dios, no Están confinadas tras el campo de contención ¿Aiden? ¿Eres tú, Aiden? Si es broma, no tiene gracia ¿Por qué iba a estar Aiden aquí? ¿Qué pasa, Aiden? ¿Dónde está Jody? Llévanos con Jody Dinos por dónde Por acá, por acá Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero dale Por aquí Por allí Sí, entendido ¿Qué estás haciendo, Aiden? Estamos dando vueltas Así no vamos a ninguna parte, Aiden Tienes que guiarme hasta Jody Se ha movido Por acá, por acá Por acá, por acá Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora? Menos mal que tenía un poco de... ¿Tienes que usemos el ascensor? ¿Es eso? Sí, 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 claro Puede con todo esto y no podía sacar el cosito de la mano Bueno, vamos a ver Mierda Déjamelo a mí ¿Le puedo ayudar? Cole Freeman Tengo un pase de nivel 3 Él viene conmigo Lo siento, señor Freeman Usted no tiene autorización para estar en este nivel No podría hacer una excepción Solo quiero enseñarle Lo siento, señor Esta zona es de nivel 4 Usted no tiene las credenciales necesarias ¿Y ahora? ¿Aiden? Hay que pasar como sea A ver Mesa 42, diga ¿Hola? ¿Quién es? Vamos, vamos, de vuelta Vamos, de vuelta Dale, dale Ahora sí Lo hizo Debe de haber un error ¿Podría volver a comprobarlo? Cole Freeman y Ryan Clayton Lo siento Sí están en la lista Mil disculpas Adelante Gracias Gracias De prisa, Aiden Llévanos con Jody Ahí, 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 vamos Acá, acá, acá Por aquí Vamos, que falta poco ¿Ese acá? ¿Ese acá? ¿Ahí? ¿Dónde es? ¿Ese acá? Bien, bien, bien Jody, ¿está aquí? Jody Sácamelo Nathan Va a desactivar el campo de contención ¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Se ha vuelto loco Cree que va a recuperar a su familia Tenemos que detenerlo Al que se ha vuelto loco Es mi perro Lo voy a matar Dios mío El campo de contención El campo de contención Dios lo ha hecho Lo ha hecho ¿Te ayudo? No Estoy bien Estoy bien Vámonos, vámonos, vámonos Hay que irse Por aquí Rápido No No os quedéis ahí ¡No! ¡Desalgamos! Tenemos que bajar el complejo ¡Rápido! Corre, corre, mucho se corre ¡Tenemos que salir! ¡Ya! Por aquí ¡Por aquí! ¡Rápido, Jody! ¡Deprisa, corre! Dale, dale Jorge, metete en el... ¡Fuera de aquí! ¡No! 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 No es demasiado tarde ¡No es demasiado tarde! ¡No quedéis ahí! ¡Tenemos tres poderes! ¡Dios! ¡Esta se cayó! ¡Están todos fuera! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Lo han matado! ¡No podemos contenerlos! ¡Nos matarán a todos! ¡No! ¡El escudo no funciona! ¡Esto es inútil! ¡Jody! ¡Eres la única que puede detenerlo! ¡Dukins se ha vuelto loco! ¡Ha desconectado el campo! ¡Deshazte de esos monstruos! Debería matarle, Macraz Pero lo último que necesita el inframundo Es un cabronazo como usted ¡Apártese! ¡Clayton! ¡No lo puedo matar así! ¡Sáqueme de aquí inmediatamente! ¡Ajente Clayton! ¡Es una orden! ¡Con pene de la cabeza! ¡Considédelo mi dimisión! ¡Vais a morir todos! ¡Nos van a matar a todos! ¡Dios desactivado! ¡Esto no es un singular! ¡Evao en el edificio inmediatamente! ¡Hey! ¡Repito! ¡Evao en el edificio inmediatamente! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡No funciona! ¡No puedo detener el condensador ni activar el campo! ¡No podemos hacer nada! ¡Vámonos de aquí ahora que aún podemos! ¡Esperad! ¡Aún puedo probar una casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quiere probar? ¡Deprisa! ¡No queda tiempo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Por allá, por allá! Dale, corre, corre Corre, muchacho, para ese que arrastra las patas ¿Qué estás haciendo? Es un campo de contención portátil Debería protegerme el tiempo suficiente Para llegar al condensador y activar la autodestrucción, Manuel Podría ser el único modo de cerrar la brecha Es arriesgado Pero no queda otra Déjate de chorradas, Cole Tenemos que largarnos y que el ejército limpie su propia mierda Soy Yodin, ¿no? Tienes razón No hay otro modo Campo de contención desactivado Esto no es singular Evacua en el edificio y pedí a la vez ¿No hay aquí? Repito Evacua en el edificio y pedí a la vez Bueno, hay que ir, ¿eh? Parecemos los cazafantasma Madre mía El sol negro está en el centro de la cúpula Nadie ha estado nunca ahí No hay forma de saber lo que nos espera ¿Cuánto nos quedará después de activar la autodestrucción? El sistema se diseñó para activarse a distancia La explosión será prácticamente instantánea No vamos a volver Ah, recién ahora me lo dice Sí, jaja Podría haberlo pensado si lo acompañaba, ¿no? No vamos a volver No te puedo creer Bueno Oh, dale, vamos Ahora sí que te la ves negra, ¿eh? Ahora El condensador está al otro lado de la puerta Tenemos compañía Todavía no nos han visto Es nuestra oportunidad Dios Espero que tengáis razón Con nuestra excursión al inframundo acabará muy mal Bueno, bueno, bueno Vamos a ver cómo lo hacemos Vamos, vamos, vamos Tranquilo, tranquilo No te acerques a ellos No, 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 no me ves detrás No, 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 no me ves detrás Vamos Vamos No, 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 no No, 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 lo agarran, lo agarran No, no, no Sí, hay que salvarlo, hay que salvarlo Vamos, vamos, vamos Tienes metida el solo No, no lo puede dejar Mira que se va a morir igual Lo siento, princesa Vas a tener que seguir sin mí No, 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 eso nada No pienso dejarte aquí Busca el sol negro, Jodie O nadie se salvará No tiene razón Vamos, Jodie Este es un hijo de la madre No tiene sentimiento ninguno Por eso no me cae, eh Bueno, a ver si lo podemos salvar Creo que algo vamos a poder hacer por él Ay, no me jodas Aiden ha hecho cuanto ha podido Vamos a ver si lo podemos salvar, eh Bueno, hay que seguir, vamos ¿Y ahora? El sol negro El sol negro Lo que hacemos con esto Sí, es que avanzamos, ya otra Para atrás no se puede volver Así que hay que seguir El sol negro Hay que seguir el sol negro Hay gente en el del árbol aquí Yo recuerdo lo que quería, pero no Esperen Por qué no quería No lo puedo mirar ¿Oyes eso? No lo escuches Sigue andando No lo puedo mirar No lo puedo mirar No, voy a seguir ¡Nos tienen rodeados! ¡Lo sé! ¡José! Está lejísimo el sol negro, ¿eh? Parece que estamos llegando a algún lugar ¿Y esto qué es? Mi bebé Ha perdido a mi bebé ¿Lo has visto? No, no ¿Dónde está el otro pelotudo? Ahora quede sola ¿Y el loco? ¿Es un doctor? Eh, reprocha ¿Qué le pasa a este loco? Va a sonar ¡Déjame pasar Nathan! ¡Hay que destruir el condensador! ¡Sabes que es el único modo! ¡Os quiero mucho! ¡Os echaba de menos! ¡Os quiero mucho! Eres la única que puede arreglar esto, Jodie Hazlo 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 por mí Hazlo por mí Ya están todas las cosas que hice por este loco ¿Ya? Y el mensaje fue Se mató Y es feliz No, no, no ¿Qué ha pasado? Encontró lo que buscaba No está bueno el mensaje A ver, sigamos Vamos ¿Dónde está o no le preguntamos? ¿Dónde te habías metido? No, no Ob Sailor Básame Y algo más Ya estoy fulfillmentad Voz No vas Acá Ando bien para el rugby Fuera, bicho Estos putos monstruos Sin los pinturones moriríamos Lo secaste, lo secaste, flaco Se me rompió El campo de contención no funciona ¿Qué? ¿Estás segura? Compruébalo Te digo que ya no funciona Joder, cago en la puta Piensa, piensa en algo A la mierda Toma ¿Qué haces? Tienes más posibilidades de destruir el sol negro Llévate esto y hazlo No, esas cosas te van a dar pedazos Coge el puto cinturón y cárgate el condensador Y mientras tanto los bichos miran, ¿no? Como si fuera una película Bueno, vamos Bueno, eso es todo de más Vete de aquí, hazte que cambie de idea Más bichos no me jodas, ¿no? Dale, llegá de una vez Tienes que llegar Ahí me agarran cosas Me están agarrando el inframundo Vamos a inyectarte un ácido neural Que te sumirá en un coma Permanente Lo mismo que le hicimos a tu madre Es muy tarde Vamos, vamos, vamos Ya estamos, ya estamos ahí Van sacando toda la ropa Lo van a dejar en un coma Está como rejuveneciendo, no sé, ¿no? Como que está en la regresión, ¿no? Las cosas que le están pasando, algo así, ¿no? Me parece a mí Sí, 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 sí Usted no lo estás deseando Estoy más que harto de tus historias Jody, te has pasado de la raya Hijo de la madre, este tipo Vamos, yo digo Llegó como una bebé Madre mía Devuélvesme a mi bebé Cálmate ya, Nora Quiero verla Mi pequeña niña Mi niño Por amor de Dios ¿Qué pasa aquí? El hermano Se ha asfixiado con el cordón umbilical No pudimos salvarlo Mi hijo Quiero ver a mi hijo Eran dos Aiden Mi mellizo Mi hermano Nació un muerto Aiden No pudimos separarnos Nuestras almas estaban unidas Te he querido Y odiado Durante años Pero tú eras parte de mí Cuatro Por favor y esto oscuridad y claridad qué es esto debo de asumir que la oscuridad es volver a donde estoy y la claridad es el cielo no sé se me ocurre si ya puedo ir al cielo no tiene sentido apurarme algún día iré no calculo si me muero no sé me da que es muy fácil ir a la claridad voy a elegir el otro lugar sentir enamorarme envejecer te quiero hay tantas cosas que me quedan por hacer no lo correcto eso es el hoy y esto el otro lado otro mundo volverme el viento las estrellas el universo estar siempre con ahí de ni con quienes he amado la abuela la conocí a la abuela la conocí en un capítulo dos días estuve con la abuela y me la ponen ahí como si fuera mi como si fuera mi madre ya iré con mi madre y me voy a la vida cuando se termine la vida voy a ver a la abuela me voy para la vida como el pasillo el inframundo no la vida eterna o la vida que conocemos nosotros que finita bueno bueno todo que explotaban seguida está difícil que se vaya a salvar ella tiene campo la única manera que se puede haber salvado este tipo si ella se le puso arriba no Ya. Ya. No. Lo logramos. Oh, Dios mío. Aiden. Lo logramos. Jodie, estamos vivos. ¿Aiden? 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 ¿Aven? muy duro no sol negro bueno a ver las decisiones que hemos tomado el 63% ha rechazado la declaración de raya es que ryan creo que yo no loco mintió todo bien ahora demostró amor pero cuando una matada al otro muchacho ahí no me cae el pibe no sé no me inspira parece un traidor 78% a call cuando col estaba muriendo dijo bueno vamos no como si no dale ya tenemos que ir ryan ha sobrevivido has elegido la vida para elegir la vida creo que es lo correcto porque vas a elegir la muerte si si ya te va a tocar la muerte en algún momento elegí la vida y con esto que la muerte irás a ese lugar digo no no tienen pocas pocos sentidos ha aceptado el dinero y obviamente no me voy a ir de ahí imagínense si artene youtube superpoderes trabajé para la silla tuve de rehén durante años no me dieron ni ni para el boleto has convencido a ranking que se quite la vida en realidad no lo convencí le dije que haga lo correcto y ha apagado el sol negro gente hasta acá bueno debe faltar muy poco para el final así que sigan enganchados los quiero los llevo en el corazón chau